Hola, si estás aquí es porque te interesa saber qué iPad te conviene más, si el iPad de octava generación o el iPad Air de cuarta generación. Yo aquí te lo voy a mostrar. Soy José Miguel y esto es TecnoPink. Comprar un iPad en estos momentos puede ser una decisión un poco complicada ya que tenemos muchísimas novedades y muchísimos modelos disponibles. En este caso, los dos modelos actuales de 2020 fueron el iPad de octava generación y el iPad Air de cuarta generación y muchos son los mensajes que me han llegado para que yo les responda sobre qué iPad es mejor. Vamos a iniciar primero por la disponibilidad de colores en cuanto a su diseño, que es un punto muy importante hoy en día. En cuanto a los colores del iPad de cuarta generación Air, verificamos que hay una gran variedad de colores. Tenemos el Silver, tenemos el Space Grey, tenemos el Rose Gold, tenemos el Green y el Sky Blue. Sin embargo, en el iPad de octava generación solo tenemos tres colores, Silver, Space Grey y Gold. Me dirás, pero eso no me importa mucho. Hay personas que sí toman mucho en cuenta eso y particularmente te da a ti a entender cuál puede personalizar más con tu forma de ser y cuál es más compatible con tu estilo de vida. Particularmente yo siempre la compro o Silver o Space Grey. Continuamos con algo muy importante, el tamaño. El iPad de cuarta generación Air tiene un tamaño de 10.9 pulgadas. Sin embargo, el iPad de octava generación tiene un tamaño de 10.2. Ahí vemos ya cómo juega la pantalla un rol determinante en la hora de compra. Cuando compramos un iPad es para darle productividad a nuestro trabajo, para ser más eficiente. Y el tamaño de la pantalla influye demasiado, porque cualquier píxel que sea pequeño en un dibujo, en una gráfica o en un trabajo simplemente afecta la calidad. Y en el iPad no es la excepción. El Liquid Returning Display True Tone del iPad Air de cuarta generación simplemente es increíble para personas que dibujen, para personas que editen videos, o para personas que tengan canales de YouTube o que simplemente se desenvuelvan en el área videográfica o audiovisual en sí. Vamos a ponerlo así, artística. Si tú le vas a dar un uso artístico, un uso más productivo, pues el iPad Air con el Liquid Returning Display True Tone, va a hacer que las piezas artísticas que tú hagas simplemente tenga la calidad que tú requieres, porque vas a poderla editarla simplemente a tu gusto, porque la pantalla te va a permitir ver esos detalles que tal vez en el iPad de octava generación no se vean. No estoy diciendo que la Retina Display de 10.2 pulgadas del iPad de octava generación es mala, simplemente estoy diciendo que para un tipo de dibujo, un tipo de trabajo más fuerte, la iPad Air de cuarta generación simplemente es mejor. El iPad de octava generación tiene pantalla súper impresionante también, es muy buena, no es una pantalla mala, pero no es tan pro como la de la cuarta generación de Air. En cuanto a sus internos, el chip A14 simplemente hace la gran diferencia, porque en el iPad Air de cuarta generación vas a poder mover programas muchísimo más pesados de edición de video, de fotografía y todo eso, con mayor facilidad que en el iPad de octava generación que tiene el chip A12, que es un chip también muy potente, que vas a poder jugar, vas a poder jugar todos los videojuegos que tú quieras, claro que sí, pero no te va a dar tanta fluidez ni tanto poder como te va a dar el A14 del iPad Air de cuarta generación. En cuanto a la compatibilidad de accesorios, simplemente el iPad Air de cuarta generación es compatible con el Magic Keyboard Smart Folio, sin embargo, el de octava generación es compatible solamente con el Smart Keyboard. Tú dirás, pero eso no importa porque yo no voy a comprar estos artículos. Te voy a decir que sí. Tú no sabes cuándo vas a necesitar ese extra del Smart Keyboard Air de cualquier trabajo y simplemente por no poder conectarlo en tu iPad de octava generación te puede quedar corto el mismo. Es un tema que tienes que pensarlo en cuanto a conectividad, porque es un punto muy importante. Simplemente el iPad Air de cuarta generación le da más posibilidad de conectividad. En cuanto al Apple Pencil, verificamos que el de cuarta generación es compatible con el Apple Pencil de segunda generación, sin embargo, el iPad Air de octava generación solo es compatible con el de primera generación. Sabemos que el iPad de cuarta generación con ese Apple Pencil va a ser simplemente magia y el Apple Pencil es muchísimo más eficiente, muchísimo más rápido y tiene una experiencia muchísimo más real que el Apple Pencil de primera generación. Entonces es un punto muy importante por el cual las personas que dibujan simplemente tienen que centrarse mucho en decidir por este iPad Air de cuarta generación porque simplemente ese lápiz hace la diferencia y mucho. En cuanto a la capacidad, verificamos que el iPad Air de cuarta generación tiene capacidad hasta 256 GB, sin embargo, el iPad de octava generación tiene hasta 128 GB, tú dirás, pero la 128 GB es mucho. Cuando tú trabajas con multimedia, con edición de video y con productividad, 100 GB, 128 GB no es tanto. O sea, incluso 156 GB es bueno, pero es como que un poquitico más de lo justo. O un poquitico más de lo justo, exactamente, un poquitico más de lo justo, vamos a decirlo así. Porque simplemente 128 GB fácilmente tú lo ocupas en 3 videos que tú hagas, 10 minutos, que tú estés editando, estés por ahí andando, y si te vas con el iPad de octava generación, pues simplemente te vas a quedar corto porque no vas a tener memoria para poder seguir editándolo y también no va a cumplir como que da tanto el objetivo del iPad, que es tener una computadora asequible, más cómoda y con todos los archivos que tú tengas. O sea, 128 GB no es tan recomendable si tú trabajas como que a nivel pro con el iPad. Sin embargo, 156 GB que te ofrece el iPad Air es una habilidad muy buena y te va a dar muchísimo, muchísimo más provecho que 128 GB. En cuanto a las cámaras, una diferencia abismal, tenemos un lente en la iPad Air de cuarta generación de 12 megapíxeles wide, sin embargo, en la de octava generación tenemos un lente de 8 megapíxeles. En verdad no se usa tanto la cámara con las iPads, pero sabemos que entonces la Air tiene mejor cámara en definitiva. Sin embargo, también otro punto importante es que la iPad Air de cuarta generación tiene el USB tipo C conector, que es simplemente como que la cerecita que decora el pastel. Esto te permitirá muchísimo beneficio con la conectividad de tu cámara, con la conectividad de transferencia rápida de videos y de cualquier dato pesado entre cualquier dispositivo y simplemente es el final de los muñequitos en cuanto a transferencia de datos. Simplemente te da una versatilidad muy buena frente al Lightning Connector que tiene el iPad de octava generación, que no es malo, pero te va a restringir mucho porque vas a tener que comprar un adaptador para poderla conectar con otros dispositivos que están actualizados y que están utilizando actualmente la tecnología USB tipo C porque simplemente es muy eficiente. En cuanto a los precios, ahí sí tenemos una diferencia muy importante. El iPad Air de cuarta generación inicia en los 99 dólares, sin embargo, el iPad de octava generación inicia en los 329. La diferencia en precio es abismal o es grande, sí, pero lo vale. Y aquí está mi postura fuerte o mi argumento conclusivo para tú determinar si te vas por el Air o te vas por el iPad de octava generación. El Apple iPad Air es para ti si tú eres una persona que trabajas, que eres con audiovisual, que le vas a sacar la mayor productividad al iPad. Dígase que requieres una pantalla buena para editar, que requieres la potencia necesaria para editar, que requieres el almacenamiento correspondiente para editar, y si quieres la versatilidad que te permite el dispositivo. Versatilidad, potencia y alta calidad en el trabajo que vas a desempeñar. Simplemente no te vayas por otra iPad, a menos de que tengas dinero para comprarte la Pro, la Air es la tuya. Porque te va a ayudar muchísimo con ese nuevo chip A14, que simplemente es el final para tú sacarle la productividad que tú requieres a este dispositivo. Sin embargo, el iPad de octava generación es para ti si tú simplemente quieres tu primer iPad y vas a utilizarla para jugar, para ir a la universidad y hacer pequeños apuntes. No es un iPad que le falte potencia, simplemente no es tan pro o no es tan efectivo o eficiente como el iPad Air para sacarle productividad a la misma. Podemos verificar en el apartado de la pantalla, como aquí, que el iPad Air de cuarta generación tiene muchísimos acabados en la pantalla, la Full Laminate Display, el Coouting, el Art Defining, Anti-Reflective Cutting, se le trae un poquito la lengua, que es simplemente el reflector en cuanto a los píxeles, que le da un poquito de extra y profesionalidad a la imagen, que simplemente esos instrumentos en el iPad de octava generación no lo vas a encontrar. Por lo tanto, eliges un iPad para estudiar, un iPad para trabajar y para ser simplemente productivo. La decisión es en tus manos. Esta es mi humilde opinión. Pero me gustaría saber la tuya, así que déjala en los comentarios. Y si te gustó este video, por favor, apóyame dándole un like al mismo y suscríbete a este canal si no estás suscrito, porque en este canal tengo muchísimo contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa, José Miguel es un canal de Teno Pin con más contenido para ti. Hasta la próxima y Dios te bendiga.